El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán entregó insumos y alimentos a la cocina comunitaria que el ejército mexicano instaló en Tecash para preparar 5.400 raciones diarias de comida que se comenzaron a distribuir entre la población afectada por las lluvias de la depresión tropical Cristóbal. Cumpliendo con las indicaciones del gobernador Mauricio Viladozán, la directora del DIF estatal María Cristina Castillo Espinosa encabezó las tareas de abastecimiento mediante el suministro de 50 kilos de huevo, 50 kilos de tomate, 50 kilos de cebolla y 50 kilos más de papa. Asimismo, se proveyó de insumos para la elaboración de alimentos como aceite, frijol, arroz, pasta para sopa, harina y atún. También se entregaron electrolitos orales y jabón. En el comedor del ejército mexicano, ubicado en el Palacio Municipal de Tecash, también se entregaron 50 kilogramos de papaya y piña. Las raciones de comida se comenzaron a entregar la noche de este sábado a la hora de la cena. Asimismo, en el centro de acopio de este municipio se entregaron cobertores y artículos de higiene personal, frutas, verduras, huevos y electrolitos orales. Los apoyos también llegaron a los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo de este municipio y Tecó para apoyar con entrega de raciones de comida a las familias en situación vulnerable ante los estragos de las recientes lluvias en el territorio estatal. Notivision